No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor, te diste tú, se parir chico Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor, me diste tú, se parir chico Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor, como una flor, tanto amor, me diste tú, se parir chico Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Uno, dos, tres, cuatro Ay, como me duele Música En una arena que nos viene ahogando La gente se pregunta mientras sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Un arte de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Música 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 Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco es que el alma es guapo Pero si es mi novio bien Música Música Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear No dejes que te tambalear No dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Música Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra me la odiaba de bien Si una vez dije que te amaba, me me reviento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra me la odiaba de bien Si una vez dije que te amaba, hoy me reviento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Todavía es igual, por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiclido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No hay que hacer que me lleve tan tanuda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso lo ve Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me confisa El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tres camudas y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tres camudas y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso lo ve De veras que sentí mi corazón quebrándose De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tres camudas y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso es El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Siento algo que me mueve Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres En tu corazón hay nieve Me haces sufrir Porque tú quieres Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedo nada Tú no sientes nada Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres no amarlo No quedo nada Tú no sientes nada Yeah Castelo Urbano Cris el Versátil Pablo Fiero S.V. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu leguaje corporal Me dice que quieres Perreo Perreo Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego De leito se nota Que atracción Entre los dos Una conexión Ya no lo vemos Y dame El chance De Sacarte a bailar Esta noche contigo Me quiero quedar Responde a mi señal Si de este bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decide ser bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Te veo Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres Perreo Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Cabestel Dímelo Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano baby Pablo Figuero SB Dímelo Cri 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 el versátil Ya no me llegues No me digas que no Hola bonita qué tal De tu día Cómo te va Veo que un poco mal Por tu expresión Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Dile ese idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes detener A alguien que Tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile 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 Dile, dile good Bye Dile, dile good Dime Dime Estoy aquí Para ti Tú vales Tú vales mucho Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Por un canalla Que no te valora Ni te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Dile ese idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar Baby Jeje Déjale que suena Cris Dice el versátil Castelo Urbano Pablo Firo ese eh Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará ayer Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale Bota el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Que emanan nuestros cuerpos Al ritmo del demo Oh 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 Un pasito para atrás y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Suéltate, ye, ye, no te aferres más Que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar No sufras más, dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Suéltate, ye, ye, no te aferres más Que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar No sufras más, dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Dímelo, Cris Castelo Urbano Pablo Figuero S.E. Dímelo, Cris Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento hoy Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder Haz lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento hoy Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontraste en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento hoy Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo, hermano, baby Castelo, hermano, baby Pablo Figueroa ese Dímelo, Cris Es el versátil No olvido el día de tu partida No olvido el día de tu partida No olvido el día de tu partida Gracias.